para todos ustedes como siempre es un placer darles la bienvenida y y y y y y y y y Hola, ¿qué tal? Con gran saludo, bienvenidos a una nueva emisión de Directo al Punto. Este es el escenario del Consejo de Bogotá en el que se debaten los temas más importantes para los capitalinos. Yo soy Juliana Herrera. Como siempre, gracias inmensas por acompañarnos. Les quiero recordar a esta hora de la noche nuestras redes sociales para que nos hagan llegar sugerencias, comentarios, inquietudes y dudas sobre los temas que vamos a abordar hoy. Nuestra cuenta en Twitter es arroba directo al punto B o también está el correo electrónico habilitado que es directo al punto Bogotá arroba gmail punto com. Hoy hablaremos sobre un tema vital que está generando gran confrontación en diferentes sectores de la capital de Colombia. Es la renovación del CAN, una obra que se estima que tendrá una inversión cercana a los 4 mil millones de dólares, ¿cierto? Tendría un desarrollo a lo largo de 25 años. ¿De dónde va a salir la plata? Está contemplado en el POT. ¿Qué opinan los concejales del Cabildo Distrital? Y por supuesto, los ciudadanos. Eso lo vamos a debatir esta noche aquí en Directo al Punto. Inicio, por supuesto, presentando a nuestros invitados de hoy, agradeciéndoles su asistencia. Acompaña al concejal Jairo Cardoso. Concejal, muy buenas noches. ¿Cómo está? Juliana, muy buenas noches. Qué grato estar compartiendo con ustedes. Claro que sí. También está con nosotros el concejal Celio Nieves Herrera. Concejal, muy buenas noches. ¿Cómo está? Juliana, muy buenas noches y un saludo muy especial a toda la audiencia en este tan importante programa. Y también está con nosotros esta noche el doctor Gerardo Ardila, el secretario de Aplanación de la Capital de Colombia. ¿Cómo está? Muy bien, Juliana. Muchas gracias y muy buenas noches a todos los televidentes. Voy a iniciar con usted, doctor Ardila. Como siempre. Como siempre. Cuénteme qué se pretende hacer en el Centro Administrativo Nacional Cana. Bueno, es un proyecto que corresponde al Gobierno Nacional. Yo personalmente no tengo... El distrito no tiene un control directo sobre ese proyecto, excepto por crear las condiciones en medio de las cuales se desarrolle. De ahí para adelante es la Empresa Nacional de Renovación Urbana, el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Nacional en general que conoce exactamente qué es lo que quieren hacer. Concejal, Caipo, dígame. Con, perdón, pero con respecto a eso, naturalmente desde el distrito lo que podemos y lo que tenemos que hacer era dar las condiciones en medio de las cuales ese tipo de operación le revirtiera a la ciudad lo fundamental en términos de espacio público, en términos de vivienda y pérdida prioritario y en términos de pagar todas las obligaciones, las cargas que cualquier proyecto tiene que pagar para que la ciudad pueda desarrollarse. Concejal, Carlos, sabemos que usted es uno de los grandes detractores de esta renovación del CAN. ¿Usted qué opina frente a este proyecto? Bueno, pues realmente nosotros creemos que tal como estaba concebido y como quedó concebido por el Decreto 4184 de 2011, que fue el que le dio vida jurídica a la Empresa Nacional de Renovación Urbana, no consulta los intereses de los ciudadanos bogotanos. Nos parece que la renovación urbana así concebida no aplica por la vocación del territorio, porque este es un territorio que tiene una vocación ambiental, una vocación paisajística, una vocación ecológica, y la renovación urbana justamente está destinada para detener el deterioro ambiental, no para incentivar el deterioro ambiental. En ese sentido nos parece que no aplica, no en los términos en los que fue contenido en el Decreto 4184. Concejal, Celio Inés Herrera, queremos escuchar su postura. ¿Usted está de acuerdo o no frente a la renovación casi que total del CAN? En general, las renovaciones y los cambios uno pudiera decir que se debe estar de acuerdo, pero en esta oportunidad nuestra postura también es distinta. Al contrario de lo que dice el señor Secretario de Planeación, yo sí creo que el gobierno de la ciudad tiene mucho que ver en este asunto, y más a partir de la expedición del Decreto 364 de este año, que reglamenta vía excepcional el Plan de Ordenamiento Territorial. Así lo determinó en el artículo 520, donde se deja claramente establecido que va a haber un proyecto de gestión del orden nacional en este sector de la capital de la República. Indudablemente nosotros tenemos enormes preocupaciones, y son tres principalmente. Una, la afectación que va a tener el territorio de la Universidad Nacional. Dos, la afectación de la estructura ecológica que hace parte de este sector tan importante de la capital de la República en materia ecológica de la ciudad. Y tres, indudablemente, la preocupación de los habitantes principalmente de dos barrios de la ciudad, Salitre Greco y La Esmeralda. Dígame, Secretario. Yo quisiera empezar por el último punto, concejal. En primerísimo lugar, porque desde el primer día que entramos en este gobierno, nos opusimos a que los barrios Esmeralda y Salitre Greco formaran parte de este proyecto y esa fue una condición fundamental para entrar simplemente a negociar con el gobierno nacional. Y desde esa perspectiva, logramos que el gobierno nacional atendiera la posición del gobierno distrital y excluyera al barrio de La Esmeralda y cambiara las condiciones que tenía sobre el barrio Salitre Greco desde más o menos julio del año pasado. El segundo punto, la estructura ecológica principal. La estructura ecológica principal, concejal, no se puede medir por un predio. La estructura ecológica principal hay que medirla desde la perspectiva de la ciudad. Y desde la perspectiva de la ciudad, nosotros estamos poniéndole, hoy en día, 36.900 hectáreas nuevas de áreas protegidas a la ciudad, de las cuales tenemos 279 hectáreas en terreno urbano de la ciudad. De manera que el esfuerzo que hemos hecho en este plan de ordenamiento territorial para fortalecer y darle una nueva condición a la estructura ecológica principal ha sido serio y ha sido, yo creo que supera con creces todo lo que se había hecho hasta hoy. Ahora, aquí hay un predio, que es el predio que corresponde a la beneficencia, que es un predio que el proyecto inicial que tenía la nación incluía en su totalidad dentro del proyecto. Nosotros les pusimos muchas diferentes opciones al gobierno nacional para aceptar la inclusión de ese predio, siempre pensando en que concentraran en esa zona el área de sesiones que tenía que hacer el proyecto, con el ánimo de que entonces esta zona pudiera tener la capacidad de recibir las posibilidades de conectividad entre el parque Simón Bolívar y la calle 26. Finalmente, la última propuesta fue la que se presentó ganadora en el concurso que hizo la nación, que deja una parte muy importante del predio como área para asegurar esa conectividad entre el Simón Bolívar y la calle 26 y nos parecía que cumplía en principio, por lo menos, con la obligación de ampliar esa conectividad. Hoy no podemos decir, y termino con esto, concejal, hoy no podemos decir de ninguna manera que este predio está jugando un papel dentro de la estructura ecológica principal, eso no es preciso, y pues habría que discutirlo desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de la realidad. Por último, el territorio de la Universidad Nacional, los predios de la Universidad Nacional solamente se tocan si las autoridades de la universidad lo quieren, pero nosotros dejamos toda la negociación lo suficientemente clara para que no haya ninguna posibilidad de que esos predios sean tocados sin que las autoridades universitarias lo permitan. Perfecto, aquí sus dos concejales, doctores, quieren ustedes hablar, concejal Cardoso, cuéntenme. Permítame, doctor, señor Céline, es que yo no puedo estar de acuerdo con lo que el doctor Ardila manifiesta, casi que en ninguno de los puntos, doctor Ardila, porque en primer lugar, lo que usted dice que el gobierno distrital puso como condición que se sacaran los barrios de Alistia, el Greco y la Esmeralda, pues no resulta ser del todo cierto, porque lo que sacó el gobierno nacional a través de un decreto, el 488 de 2013, únicamente se limita a decir que las intervenciones de estos barrios se circunscribirán a mitigar los impactos negativos del proyecto CAMP, pero de manera alguna los excluye. Y estos predios están dentro del polígono que fue definido en el decreto 4184 de 2011. No, estoy de acuerdo, pero en el POT, concejal... Mientras no se excluyan del polígono, el 4884 sigue estando vigente estos dos barrios allí haciendo parte del proyecto CAMP. Sin embargo, desde el POT, concejal, lo que hicimos fue darle a la Esmeralda una categoría de conservación urbanística que la protege y que impide que puedan hacerle intervenciones más allá de lo que es posible. Vamos, doctor Ardila, yo estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado por mi colega, el doctor Celio Nieves, en cuanto a que sí tiene mucho que ver el distrito, tanto que en unos términos quizás un poco duros, yo en alguna oportunidad manifesté que el distrito está siendo cómplice de lo que la nación quiere intervenir acá, porque el distrito, en el plan distrital de desarrollo, empujó el tema del proyecto CAMP. Y en el plan de ordenamiento territorial, nada más y nada menos, no le cambió el uso del suelo, a predios como el del Centro Cívico Bolivariano, que era un área de protección, a predios de la Universidad Nacional, que también estaba como área de protección. Tercero, se le cambió el uso del suelo en el nuevo POT. Y de otra parte, ese parágrafo que le dejaron allí, en cuanto a que no se tocará si la Universidad no lo considera, pues creemos que eso carece realmente de un fundamento sólido, porque dejó abierta la puerta con el cambio del uso del suelo. Porque entonces puede que el rector que haya ahora diga, yo no cedo ni un centímetro de la Universidad de la Universidad Nacional, no sabemos lo que pueda suceder cuando llegue otro rector más afín a los criterios del Gobierno Nacional, que resulte entregando los predios de la Nacional para el desarrollo de la Universidad Nacional. Concejal Herrera, cuéntenos. A ver, frente a la afectación de la estructura ecológica de Bogotá, indudablemente que me refiero en ese escenario a la afectación en el sector donde se va a hacer la renovación, que es el CAN de la ciudad. Y hay un territorio concreto, son 29 hectáreas. Nosotros ya conocemos los diseños, el mapa, el mapeo que está haciendo la entidad responsable de la renovación del CAN. Ah, que tengo que ver con eso. Y eso significa que va a haber una reducción de ese sector verde de la ciudad de Bogotá que está comprendida entre el sector de la Policía Nacional, la clínica y el Salitre Greco. Eso no se va a mantener hoy como está. Aún más, si existiera la renovación ecológica, una postura arbórea de la ciudad, la propuesta diría, vamos a organizar y a arborizar ese sector de la ciudad, pero el mapa del diseño arquitectónico dice totalmente lo contrario. Segundo, sí, en el Plan de Ordenamiento Territorial, en el artículo 520, en su parágrafo quinto, quedó establecido un mensaje para la Universidad Nacional, claro para mí, que dice, si la Universidad Nacional no acepta esta renovación en lo que tiene que ver en su territorio no se acepta, pero lo que se está haciendo es todo lo contrario. Hoy ya está la afectación de tres sectores de la Universidad en el documento de la Virgilio Barco, que es la responsable de la renovación del CAN. Uno, se va a modificar totalmente el edificio Uriel Gutiérrez, dos, la unidad Camilo Torres y tres, la clínica Santa Rosa. Eso significa que va para adelante el plan. Indudablemente, yo quiero mantener lo que dice mi compañero concejal de Bogotá, ojalá a futuro eso permanezca en la intención que hoy tiene el rector de la Universidad Nacional, pero no sabemos qué podrá ser otro rector, pero lo que hoy está en los diseños están afectando principalmente esos tres edificios de la Universidad Nacional de Colombia. Respuesta, respuesta del secretario Ardila, después de esta pausa, para comenzar, no se muevan, estamos hablando hoy de el CAN, ya regresamos aquí a la Palabra. Así es, cuando regresemos. Eso es de la la acción. No, 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 no. Respuesta a la veduría. No, 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 no. Bien, estamos de vuelta, esto es Directo al Punto Hoy estamos hablando de la renovación del Centro Administrativo Nacional CAN Antes de irnos a la pausa, estábamos esperando por supuesto la respuesta del doctor Gerardo Ardila Secretario de Operación Distrital, doctor Gerardo, responda por favor frente a los ferreros argumentos que acaban de exponer Se está hablando como un juez, tratemos de que seas más periodista que juez y así nos da mejor a todos Responda entonces, con mucho gusto En primer lugar, cuando estamos hablando de la Universidad Nacional de Colombia Yo no entiendo por qué nunca se menciona que quien cambió las condiciones de la universidad Fue el plan de regularización y manejo que se hizo en el año 2005 Y que lo hicieron desde la universidad Y separaron, a partir de la carrera 45, una parte del campus que tiene todas las protecciones Que ya tenía, tanto desde la escala nacional como desde la escala distrital La separaron del resto que lo pegaron al CAN a propósito en ese plan de regularización y manejo del 2005 Por eso es que precisamente en el parágrafo 5 del artículo 520 pusimos esa nota donde dice que eso se puede reversar Y que se puede volver a poner... Se dejó como área de integración, ¿no? Se dejó como área de integración a ese sector Lo había puesto pegado al CAN, pegado al CAN, de tal manera que lo que se hiciera dentro del CAN Tenía implicaciones en el predio de la universidad Eso no lo hicimos nosotros, eso yo no tengo, digamos, responsabilidad en el año, todo lo contrario Tratando de ver cómo logramos que la universidad lo atendiera de alguna manera Las directivas universitarias atendieran de alguna manera a tiempo lo que estaba pasando mientras avanzaba el proyecto El segundo tema que tiene que ver con el predio de la beneficencia Ese predio lleva más de 30 años sin ser parte del Parque Simón Bolívar Ahí nunca se cumplió ni con la arborización ni con todos los proyectos que estuvieron para ese lugar Y por el contrario, el proyecto que estaba planteado era un proyecto de urbanización, de construcción Que ocupaba mucho más de lo que se está dejando hoy por fuera y lo que se está liberando en la propuesta que nosotros hicimos desde el POD De tal manera que lo que estamos haciendo es permitir y garantizar que en ese predio se puede lograr una estructura de conectividad Entre el Pacto de Simón Bolívar y las demás estructuras ecológicas que aparecen en la calle 26 y en los predios de la Universidad Nacional Y por último, en el tema específico de los impactos que pueda tener el proyecto sobre los barrios Desde luego, hemos hecho todo lo posible por que los barrios tengan posibilidades de defenderse Ahora, yo repito, cada que se da esta discusión termino como si yo estuviera defendiendo el proyecto Y ese proyecto no es mío, ese proyecto es un proyecto de la Nación Que es lo mismo que si fuera un proyecto de cualquier otro constructor privado En el cual yo simplemente creo unas condiciones, exijo el cumplimiento de las cargas Exijo el cumplimiento de las plusvalías Exijo la inclusión de vivienda de interés prioritario Y eso fue la labor del proceso durísimo, durísimo que tuvimos con la Nación Durante un periodo de más de 7 meses antes de llegar a la presentación del Plan de Ordenamiento Territorial del Consejo Por último, me parece que si bien es cierto que el Plan de Ordenamiento Territorial Abre condiciones para que se pueda desarrollar el proyecto La pregunta de fondo es si el proyecto es importante para la ciudad o no Yo creo que el proyecto es importante para la ciudad Yo creo que nosotros no podíamos negarnos sencillamente a decir Vamos a dejar el CAN como está Había necesidad de recuperar gran parte de eso Una cantidad de parqueaderos a suelo abierto en una ciudad que no tiene suelo En una ciudad en la que necesitamos recuperar suelo Un proyecto que necesitaba desde luego la reconstrucción de los edificios públicos Y una construcción distinta de todos los dotacionales en esa zona Juliana Eso nos parece que es importante y desde luego a eso no nos podíamos oponer Pero ante eso tampoco ustedes se están oponiendo Es decir, pero si coincidimos en el punto de las 29 hectáreas del Corredor Ecológico Si nosotros no podemos quedar acá como que nos estamos oponiendo a la modernización de la infraestructura en la capital de la República Si somos los responsables también de la aprobación o de la negación de unas iniciativas económicas Para el fortalecimiento equilibrado de la ciudad Pero era una oportunidad por ejemplo para haber garantizado que la conectividad entre la 26 y el parque Simón Bolívar hubiera sido de una dimensión ecológica Mucho más importante que la que hoy se aprecian los diseños de la Virgilio Barca responsable de la renovación del CAN Por supuesto que estamos de acuerdo nosotros en que hayan zonas de parqueo a desnivel Estamos de acuerdo con eso Por supuesto que estamos de acuerdo en que hayan unos mejores y más modernos edificios en este sector de la ciudad de Bogotá Pero ahora que nos cuenten a nosotros las razones por las cuales por ejemplo se van a utilizar 600 mil metros cuadrados para vivienda de interés general Y solamente 83 mil metros cuadrados para vivienda de interés prioritario Esa respuesta sí yo la espero del gobierno de la ciudad Porque yo creo que ahí está el acuerdo que se hizo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Bogotá Juliana, yo pienso que cuando el señor secretario distrital de planeación plantea que con gran esfuerzo se logró esto que hoy finalmente tenemos Pues a mí me parece doctora Ardila que es que Bogotá siempre tuvo la sartén por el mango como suele decirse Porque eso son áreas de suelo protegido o eran hasta la expedición del decreto 364 Ahora, desde luego que el proyecto CAN es importante pero el proyecto CAN debió haberse mantenido como lo estableció el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Y que lo trajo también a colación el COMPES 3694 de 2011 Que hablan de la renovación del CAN, proyecto CAN Pero es que el CAN es este polígono, yo no sé si la cámara lo alcanza a enfocar, es este polígono El rectángulo central Pero ya lo que hizo el decreto 4184 fue extenderlo hacia el centro cívico bolivariano que hace parte de la estructura ecológica principal Y hacia las áreas de la Universidad Nacional y a los barrios Entonces nadie se aparte, nosotros no nos podemos apartar de la necesidad de modernizar por ejemplo la infraestructura de los edificios institucionales del CAN De conseguir espacio público, de conseguir parqueaderos, pero eso se puede hacer sin necesidad de tocar lo que estamos manifestando que no estamos de acuerdo con ello Doctor Ardila, cuéntenos su respuesta frente a esas inquietudes Yo estoy en gran medida de acuerdo con los concejales en el punto de que ojalá tuviéramos más posibilidades de áreas de conservación ecológica en la ciudad ¿Por qué no proteger la que ya teníamos? Es decir, esas víctimas Es que no teníamos, es que ese es el punto Del llamado potrero del que usted nos estaba hablando, sí claro Eso es un área de ecología, perdóname, llevo por lo menos 35 años trabajando en ecología Eso no es para nada Pero no se puede realizar Hay que construirla, en lo que estoy de acuerdo, por eso te digo que estás actuando como un juez y no como periodista No señor, no es juez En eso le digo todo lo que estoy diciendo a los concejales Le estoy diciendo a los concejales, estoy de acuerdo en que hubiera sido ideal que fuera más grande Pero es que hace parte del plan maestro del parque Simón Bolívar Este centro cívico bolivariano hacía parte, hasta ahora que se le cambió el uso del suelo del plan maestro parque Simón Bolívar Que el distrito no haya tomado las acciones necesarias para construir el centro cívico es otra cosa Pero eso no quiere decir que entonces, como lo mantenemos como un potrero En donde simplemente hay unos caballos de la policía nacional Entonces entreguémoselo al sector privado Lo que hacemos ahora es tratar de conseguir la posibilidad de financiación de esa conectividad Que era imposible antes Además, aquí hay otro actor que no se está teniendo en cuenta Que es la gobernación de Cundinamarca Aquí somos, la gobernación de Cundinamarca es la nación con el distrito Y el distrito defendió los intereses de esa zona con las uñas, con lo que pudimos hasta el último momento El dueño del suelo es el distrito, no la gobernación Y en el suelo se hace lo que diga el dueño del suelo, doctor Ardino Pero los dueños del predio, este predio es un predio privado Y como predio privado El tema de vivienda Frente a la vivienda, logramos que se pongan y que se cumplan con los porcentajes obligatorios Con todo eso, todo eso lo logramos Porque no lo querían hacer, perdóname, eso no formaba parte del proyecto Para que nosotros nos paguen, por un lado la plusvalía Y por otro lado las cargas que implican desde luego los porcentajes de vivienda de interés prioritario Tuvimos que hacer una discusión muy fuerte y durante mucho tiempo Doctor Ardila, yo escuché desde sus labios decir Que la compensación de espacio público por la intervención de esta área Al centro Simón Bolívar Se iba a dar a espacio público en Ciudad Bolívar Pero nosotros no tenemos hasta el momento ninguna razón De cuánto nos van a dar en Ciudad Bolívar a espacio público Lo dijo usted en una entrevista radial y yo, mis oídos lo escucharon perfectamente Perdóneme, no, tal vez haya alguna confusión en alguna parte Pero jamás hemos hecho ese acuerdo y por lo tanto no creo haberlo dicho A no ser que por alguna razón haya hecho entender eso no Si es verdad que en algún momento estuvimos intentando que nos dieran en compensación Suelo en el centro, que tampoco lo logramos Y eso sí, pues tengo que reconocer, por Dios, es un problema de negociación muy fuerte En el que yo hubiera querido, por ejemplo, que pudiéramos tener el Hospital San Juan de Dios Como parte de este proceso entregado a la Ciudad y a la Universidad Nacional Y eso formó parte de la discusión Y eso todavía no se ha cerrado además, eso está puesto sobre la mesa Pero yo creo, sinceramente, que dadas las condiciones en las cuales se venía desarrollando este proyecto Nosotros logramos corregirlo enormemente Reconozco, tengo que reconocerlo abiertamente Tengo que reconocer abiertamente y sin ninguna culpa, sin ninguna pena Digamos en reconocer que no pudimos ganar todo lo que hubiéramos querido Y que cuando uno negocia tiene que aflojar en algunas cosas Pero los hicimos aflojar a ellos en las grandes Le voy a recordar algo que el Gobierno Nacional no pudo ceder Y no puedo dejar pasar esta oportunidad, yo como maestro que soy Voy a suponer que me pongo de acuerdo con ese plan de renovación urbana En la ciudad, en este sector de la capital de la República ¿Cuáles son los equipamientos educativos que quedan para darle la oportunidad a esos niños Y a esas niñas y a esos jóvenes que van a vivir en vivienda de interés prioritario Y que van a vivir en vivienda no vis? No quedó ahí, no quedó ningún equipamiento educativo en materia de educación preescolar Básica primaria, básica secundaria y educación media Consejal, lo que pasa es que nosotros quitamos los equipamientos y los dotacionales Específicamente dirigidos a un tema particular Pero dentro de las cosas que se pactaron, que se discutieron, que se hablaron Que todo el tiempo quedaron claras con la empresa de renovación urbana Está que nos tienen que entregar una parte de los primeros pisos en dotacionales al distrito Y el distrito decide qué quiere hacer con eso en el momento en que lo reciba No, pero ahí sí no cabe un colegio En las partes bajas de los edificios no cabe un colegio para 500 estudiantes Es el negocio más malo como el que le propusieron a la Universidad Nacional Le levantamos el edificio, le dejamos unos pisos para que ustedes funcionen Y nos dejan el resto para nosotros, qué negocio La pregunta ya para finalizar rápidamente, por supuesto es muy puntual para los tres ¿Cuál es el beneficio real que usted ve de la renovación del CAN? ¿Y qué costo estamos pagando los bogotanos, los capitalinos? Doctor Cardoso, rápidamente Bueno, beneficio, si tenemos en cuenta el polígono mismo, el rectángulo De que está hoy el CAN, la modernización desde luego, ganar en alturas, etc. Pero me parece que el beneficio no alcanza a compensar la grande pérdida ¿Compensa el beneficio? Si bien es cierto, esta es una discusión de hace muchos años La propuesta no es de ahora ni la resolución del gobierno del doctor Gustavo Petro Yo creo que este gobierno hubiera podido evitar que el plan de renovación urbana del CAN Hubiera sido la extensión que hoy quedó y tal como lo dijo el doctor Cardoso Hubiera sido el rectángulo central y nada más Doctor Ardila Yo creo que los beneficios fundamentales de este proyecto tienen que ver con el hecho De que se va a liberar una gran parte de suelo para vivienda Que es fundamental en esta zona En segundo lugar, que se van a mejorar las condiciones de la infraestructura dotacional De la nación y de la ciudad Y que eso es fundamental para la ciudad Y en tercer lugar, que va a permitir mejorar las condiciones De algunos de los edificios dotacionales que se encuentran dentro de la zona Más allá de los que le corresponden a las fuerzas militares Muy bien, nosotros hemos llegado al final de esta emisión de directo Al punto somos, un programa serio del cabildo distrital En el que por supuesto se debaten los programas que más le atañen Le interesan a todos los capitalinos, a todas las personas que residen en Bogotá Una feliz noche a usted doctor Ardila Pues no, periodista señor A ustedes doctor, es una feliz noche, que descansen y que estén muy bien Gracias por habernos acompañado Muchísimas gracias Adiós Muy amable Adiós